Así es, en una ceremonia que se realizó aquí en las instalaciones del cuartel modelo de la Policía Nacional en la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República se refirió a varios temas relacionados con la seguridad. No pudo dejar pasar por alto lo que sucedió la tarde de este jueves, donde resultaron asesinadas tres guías penitenciarias en los exteriores de la penitenciaría del litoral, donde hace 24 horas se notificaron de hecho seis fallecidos que aparecieron ahorcados, seis PPLs. Sobre este tema, el primer mandatario indicó que hay todo el respaldo por parte del gobierno para con los familiares de estas tres guías penitenciarias y que el tema se está investigando y se va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia, es lo que indicó la primera autoridad del país. Escuchemos. En este momento no puedo dejar de referirme al cobarde asesinato hoy de tres jóvenes guías penitenciarias en esta ciudad, aquí en Guayaquil, mientras almorzaban al frente de su trabajo. Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía, tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible. Y asimismo en su alocución, el primer mandatario Guillermo Lazo se refirió al respaldo que dará la institución policial, que está dando a la institución policial en su accionar frente al crimen organizado y la delincuencia. El primer mandatario invitó a los uniformados a usar su arma de dotación y les dijo, les prometió que personalmente los defenderá ante cualquier juez o a cualquier funcionario de la justicia que intente acusarlos, que intente penalizarlos por esa lucha que ellos están emprendiendo en las calles día a día. Escuchemos. Los invito a actuar con firmeza. El arma de dotación es para usarla contra los delincuentes. No están solos. El gobierno nacional, su presidente y personalmente yo, los defenderé ante aquellos actos de injusticia de querer llevarlos a ustedes a las cárceles y no a los delincuentes. Las declaraciones del presidente Guillermo Lazo se dieron en el marco de la entrega de medallas de reconocimiento al valor de servidores policiales que fallecieron en acción de sus funciones. Aquí en el cuartel Modelo se desarrolló este evento que empezó aproximadamente a las 4 de la tarde y contó también con la presencia de varios ministros, entre ellos el ministro del Interior, así como también el comandante de la Policía Nacional, hablamos del general Fausto Salinas. Gracias por ver el video.